La desilusión. ¿Qué cosa más difícil y más dura cuando tenemos esta sensación? Cuando esperamos algo de alguien y de repente viene ese golpe en la cara y nos desilusionamos. En particular, cuando es alguien del cual tenemos un cariño especial, un gran amigo, una gran amiga, un familiar. Alguien que realmente admiramos, que esperábamos que actúe de una manera y de repente vemos que actúa de otra manera. ¿Y qué podemos hacer frente a esta sensación tan dura, tan dolorosa? Hoy es Rosh Hodesh Sivan, el mes en el cual se entrega la Torah. En pocos días más vamos a festejar de nuevo Shavuot y vamos a recibir de nuevo la Torah. ¿Y por qué pensé en hablar de este tema justamente hoy? ¿Por cuánto que es una preparación para la recepción de la Torah? ¿Por qué? Porque sabemos de que la Torah fue entregada por parte de Hashem en el monte Sinaí a nada más y nada menos que a Moshé Arabeno. Luego sabemos que Moshé la transmitió al pueblo, en particular le transmitió la Torah a Yoyúa, a los ancianos. Luego eso fue, la transmisión pasó a los profetas y así a los hombres de la gran asamblea que terminaron por establecer toda la Torah y transcribirla completamente, tanto la Torah escrita como la Torah oral. ¿Por qué quiero hablar de Moshé? Moshé, hay que poner en contexto quién era. Moshé estaba en el palacio de Rey, era príncipe de Egipto, estaba cómodo, estaba todo perfecto. Pero sin embargo, dice la Torah, va Iqdal Moshé, va Iqdal Moshé, perdón, va Ietelejado. Y creció Moshé y salió hacia sus amigos, hacia sus hermanos. El hecho que Moshé creció, pudo tener la madurez y la capacidad de poder ver de que sus hermanos tenían una necesidad. Y salió hacia ellos, no se quedó en la comodidad de su palacio, tranquilo, donde tenía todo acomodado, sino que vio que sus hermanos, sus amigos, su pueblo querido, después de Israel, estaba pasando por sufrimiento, estaba siendo esclavizado, y él tenía que hacer algo y salió a ayudarlos. Y eso le costó carísimo, le costó el hecho de tener que escaparse de Egipto, ir hacia Midian. Y Midian no es que lo recibieron de la mejor manera, estuvo preso varios años, hasta que Itero se apiadó de él y mandó a su esposa, Siporá, a que lo vaya a sacar, su futura esposa, era la hija de Itero, que luego se casó con Moshé. Entonces vemos de que Moshé dio todo por el policía de él, y sin embargo, pasó mucho sufrimiento para poder llegar luego a ser nombrado el líder del pueblo de Israel por parte de Hashem, en el cual en el monte Sinaí se le presentó y le dijo que tenía que ir a sacar a sus hermanos de la esclavitud. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Vemos que durante 40 años, desde que salen de Egipto hasta que llegan a la tierra de Israel, son 40 años de quejas, 40 años de rebeldía, incluso grupos que trataron de disputarle la conducción del pueblo de Israel, como por ejemplo Korach, con todo su grupo de personas que trató de decir, no, ustedes no tienen por qué, tanto vos, Moshé, como Aarón, no tenés por qué, no tenés el derecho de conducir al pueblo de Israel. ¿Qué más desilusión que esa? Era su primo, en este caso. No solamente que era alguien de parte del pueblo de Israel, el cual le había enterado todo, era su primo hermano. Y vemos de que Moshé recibió un montón de golpes en todo esto. ¿Y cuál fue la actitud de Moshé? ¿Qué es lo que nos tiene que enseñar a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La actitud de Moshé fue seguir adelante, fue seguir haciendo tefilabat, Hanan, la Yemba, la Yemba, la Yemba y el amor. Moshé recibió 515 veces para entrar a la tierra de Israel. Fuera de que él tenía un amor especial por entrar a la tierra de Israel, él cuando iba a entrar, si es que entraba a la tierra de Israel, no es que se iba a jubilar, iba a seguir estando como líder de Israel, con el yugo que eso le representaba a él. Pero sin embargo estaba dispuesto a seguir dando y entregando por su pueblo amado. A pesar de todas estas acciones que realmente eran completamente desilusionantes. Entonces Moshé nos viene a responder qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud frente a acciones que los demás nos desilusionan? La actitud es seguir adelante. Si vos sabés que lo que estás haciendo está bien, hay que seguir adelante. No te tiene nada por qué parar, a pesar de que te tiren en contra, a pesar de que la gente te dé la espalda, a pesar de que te desilusionan. Tenés que seguir, tenés que continuar. Y eso es hacer lo que hizo Moshé. ¿Cuál fue el pago de Moshé? El pago de Moshé fue tener el mérito de bajar la tierra de este mundo. Tener el mérito de ser conocido como el profeta más grande de toda la historia, el cual nadie, nadie lo pudo comparar, ni antes de él, ni en su presente, ni hasta que venga el Mashiach. Nadie va a llegar al nivel de Moshé Aravena. De hecho, no tenemos la posibilidad de poder acercarnos hacia su tumba. Porque he sabido que cuando la persona va a la tumba de un tzadik, esta semana tuvimos el mérito de aquí con la que era nuestra Canfene Yarim de Harish, de ir a Tiberia, a diferentes Kibre y Tzadikim. De hecho, estuvimos en lo de Chiporá, la esposa de Moshé. Pero sin embargo, la de Moshé es la única que no sabemos dónde está. ¿Por qué? Así nos enseñan los hahamim. Que cuando fue la destrucción de Betamigdash por parte de los romanos, si en ese momento se estaba por destruir Betamigdash, Amisrael hubiese acudido a la tumba de Moshé y hubiese pedido que salve al pueblo de Israel, no se hubiese destruido Betamigdash, el pueblo de Israel no hubiese ido al Galuta de exilio, por la fuerza que tenía Moshé. Mesías de Yem, que tengamos el mérito de imitarlo, de emular a Moshé Aravenu, de adquirir en estos días de tanta santidad de preparación para la entrega de la Torah y para recibir la Torah y lleguemos a Shavuot con este entendimiento de que si alguna persona nos desilusiona, no tenemos que caer, tenemos que entender de que probablemente esa persona no entiende las cosas como nosotros, no ve las cosas como nosotros o no se dio cuenta. Y seguir para adelante. Que tengan bendiciones, que tengan un Hodeshtou Mehoraj, de mucha bendición, de todo lo mejor, y que pronto nos encontremos aquí en la ciudad de Mashiach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!